Porque creo que hay una circunstancia cultural paradójica, mientras que nuestra sociedad es patriarcal en materia de deberes y derechos, en materia conmemorativa, le da a la madre una condición de preeminencia y a nadie se le había ocurrido que esa condición debe equipararse cuando hablamos de igualdad de derechos y deberes. Entonces celebrar, agasajar, honrar al padre y a la madre es parte también de nuestra cultura. Probablemente por eso se había quedado rezagado en una visión de preeminencia de la madre.